¡Escuche Libere! ¡Escuche Libere! Yo soy el poeta de la rumba Soy danzón, el eco de mi tambor Soy la misión de mi raíz, la historia de mi ciudad Soy la vida que se va, hay que se va Son los colores del mazo de collares Para que mi raíz no muera Yo soy aquí, yo soy picante Soy el paso de chango y el vaso de obatala La risa de Yemaya, la valentía de Ogún La bola, el trompo de Lechu Yo soy, Oba, yo soy, Sire, Sire Soy Abeniña, Aya Berizú Soy la razón del crucigrama El hombre que le dio la luz Obedí el cazador de la duda Soy la mano de la verdad Soy Arere, soy conciencia orumila Soy Arere, soy conciencia orumila Mira que ha llegado la hora Que analices bien tu ley Tú dices que eres el rey Enséñame la corona Soy Arere, soy conciencia orumila A través de mis canciones Siempre digo la verdad Y esa verdad viene de infa Sostenida en oraciones Soy Arere, soy conciencia orumila Y soy de la timbala Orumila Este es un homenaje Para el maestro Juan Formel De parte de la Dimensión Latina Eje, orumote, orusale Amparame Amparame que si mañana yo me muero en el cielo Te seguiré Eje, orumote Orusale Amparame Y en el día de tu oricha No te prometo una ceremonia bonita Con tanto lujo y caché Eje, orumote Orusale Amparame Mira tal vez yo te pongo una ofrenda Y para todo el venezolano Ache yo te pediré Eje, orumote Amparame Orusale Amparame Porque tú tienes la llave Tu tablero todo lo sabe Por favor ayúdame Escúchame Orumila Ay Dios Amparame Tú dominas en la tierra Tú dominas en el cielo Ay Dios Amparame Orumila Yo solo quiero que me des la licencia Para cantar como es Y todo lo que me pidas Te lo juro yo lo haré Dame la bendición, orumila Arráncame el corazón Te prometo que la esencia del yoruba Yo siempre la defenderé Amparame Protégeme Ayúdame Orumila Dimensión latina siempre presente Está con los orichas Ayúdala Mira a toda Venezuela Que con esta oqueta Doy a la gente goza Mamá Ay Dios Amparame Amparala Dale fuerza para que siga adelante Adiós Amparame Amparame Ay na hukaka 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 Amparame Amparame Ay na hukaka Ay na hukaka Amparame Ay na hukaka Amparame Ay na hukaka Amparame Ay na hukaka Amparame Gracias.